No nos dormí, mi hijo de puta, porque aquel que se duerme, cabrón, se muere. Los cubanos cachan los trabajos en Miami y me gritan a Cere. Los colombianos los cachan y me dicen, diablo, tú eres un berraco. Y los míos parecen africanos porque les encanta andar con Draco. Fumando y contando dinero, fumando y contando dinero. Yo quería hacerle un pelotero y la vida me convirtió en un gatillero. Fumando y contando dinero, fumando y contando dinero. En guerra en el casa me nací yo con el tambor y con la 4-0. Fumando y contando dinero, fumando y contando dinero. Yo quería hacerle un pelotero y la vida me convirtió en un gatillero. Fumando y contando dinero, fumando y contando dinero. En guerra en el casa me nací yo con el tambor y con la 4-0. Metrofilis que acabo de contar una paca, pero hay otras más que contar. Junior cabrón si no me voy a bajar, pa' qué carajo me voy a montar. Los trabajos llegaron de San Toma, en dos días PRD vamos a despachar. Vamos a contar mucho más billetes, si llamo a cacheterlo pa' cachar. La B me parece una favela, siento que vivo en Sirio Cod. Pa' lo más adelantado que los de Cod, por tanto metal parezco Robocop. Los flores que prendo parecen los drenos de Bob. Quieres darte un puff, estaré from the bottom pero voy pa'l top. Anti-Signite, siempre enal con un cunco. Me voy a montar con blackini, los akarmini, donde te veamos te vamos a matar. Si no te pillamos en la calle, piquete, te va a aflochar el estatal. Con el guillau también me guillo, si yo puedo hacerme millo sin mover un coso. Deja de estar roncando envidioso, la n en la cara va a ponerte loso. Yo te acostumizo la bucha o la ferra, cabrón, si con la glopeta yo te mancho. Y que se recuerden, cabrón, que patrón es patrón, aunque no se encuentre en tu rancho. Y si la vuelta sale, Mike, que se joda, si siempre tengo un plan B como el de Gencho. Voy a tumbarle los aviones como el culiacán, guerreando con el chavo hace mencho. Escobal empezó con los cigarrillos, hasta Cochoa le dio break con los ladrillos. Los chavos no matan gente si eres mío, vos tienes que jalar y gatillo. Los veo de frente y los estrellos, les paso por encima, vos y los atropello. No te la vivas del señor de los cielos si Aurelio corría por la de Don Fejo. Haciendo dinero gracias a los décadas, te hueputa en el casa se seguimos activos. En la calle tenemos el percherato y nos metemos todos con los cuernos chivos. Los problemas se pegan a cada rato, soy un hueputa y no los esquivo. Contando el adelanto de mi contrato, estos trillings no me ganan ni esquivo. No nos dormimos, hueputa, porque aquel que se duerme, cabrón, se muere. Los cubanos cachan los trabajos en Miami y me gritan hacer. Los colombianos los cachan y me dicen, diablo, tú eres un berraco. Y los míos parecen africanos porque les encanta andar con Draco. Fumando y contando dinero, fumando y contando dinero. Yo quería ser baloncelista, pero la vida me hizo traquetero. Fumando y contando dinero, fumando y contando dinero. Empecé en la esquina con la 4-0 y ahora sueño hacerme rapero. Fumando y contando dinero, fumando y contando dinero. Yo quería ser un pelotero y la vida me convirtió en un gatillero. Fumando y contando dinero, fumando y contando dinero. En guerra en el casa me han nacido con el tambor y con la 4-0. Maraima de Sony, dime Flavio. En guerra en el casa me han nacido con el tambor y con la 4-0. Free garra, free abuelo, free corcho. Dime Blackie, la Jota. Los Colosín. 0-0-7-25, of the moment. La B, mina en la guagua. Maraima y el Libanac. Los Colosín. Este fumando y contando dinero, ¿sí o qué? La Jota. Maraima, mini King. Mini King, the music. 0-0-7-25. R-K-O. En the beat. Dime Chá. La Jota, the moment. 0-0-7-25. La Jota. Mini King Music, prepárate ya. ¿Y qué se trata en la de... La Jota, 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 la Jota.